Hola, ¿cómo están? Aquí seguimos haciendo el recap, opinión sobre los capítulos de Ingenio Si Hay Paraíso 2 Todavía sigo sin saber si es 2 o es segunda temporada El punto es que en este video te voy a hablar desde el capítulo número 8 hasta el capítulo número 15 Mi opinión, mis impresiones, mis dudas, mis preguntas y todo lo que pensé cuando vi esos capítulos Comencemos En estos capítulos están como asentando las bases del juego, por así decirlo O sea, la vida de muchos personajes ha cambiado, entonces están un poco lentos Se podría decir más o menos así Pero a pesar de que está un poco lento, me encantan estos capítulos, me los estoy pasando súper bien Porque bienvenidos a los capítulos Jodamos a Daniela Vamos a hacer la vida imposible a Daniela Y sé que no es de buen cristiano, aunque no soy cristiano No es de buen cristiano alegrarse por el mal de otros Pero Daniela ha jodido tanto que nos alegramos Mientras Marcial tiene una epifanía, una revelación de Dios De que va a dejar el dinero del narco y va a vivir humildemente Pero mudarse justamente a la casa de Catalina la Grande La misma casa ahí, esa casa no la quieren dejar por nada al mundo No sé si es que pagaron esa locación por 5 años y tienen que seguir usándola los guionistas Catalina la menor llega al hospital a buscar a Hernan Darío Y Hernan Darío se fue y ella se empieza a asustar, ¿dónde está Hernan Darío y tal? Y Hernan Darío se fue porque no quería que ella pagara la deuda O sea, con todo lo que ha pasado Han secuestrado a todo el mundo como 5 veces cada uno De verdad no pudiste llamar a tu novia, avisarla, dejarle una nota, avisarle con alguien, no sé Que te ibas a ir O sea, la querías hacer sufrir Yo no sé si se lo escribieron los guionistas Para crear un poco de tensión en el capítulo Pero realmente que mierda eres Hernan Darío La pelea, o sea, esto es lo mejor que hemos visto hasta ahora La pelea de Daniela con Catalina la menor Por favor producción Pongamos el video Producción, otra vez Cámara lenta Fue un placer A mí me causó placer Algo que noté en esta novela y se volvió a nombrar en el recap anterior En el recap anterior Es el paso del tiempo Porque les voy a mostrar Si yo fuese un actor en la telenovela Este soy yo a los 20 años Este soy yo a los 40 años Ni una cana, nada Igualito Ni me corté el pelo, pues Que estaba viendo la novela Y llegaron dos amigas a mi casa La tenía grande Regañan a la hija por las fotos Y cuando Catalina dice Soy tu madre, tienes que respetarme Mis dos amigas Y que ¿What? ¿Esa es la mamá? O sea, Catalina está muy buena Se ve muy joven Unas arruguitas Así como las mías Algo, ¿no? Pues ¿qué edad tiene Catalina entonces? ¿42? ¿Qué edad tiene? ¿Quién sabe la cronología de esta historia? En el recap anterior había dicho Que este doctor Iba Tenía prospecto de villano Y en efecto Eh Veo que así iba a ser Porque Cuando a Catalina la grande La mandan para La quieren mandar para Colombia Para la misión en Colombia En contra del cartel El esposo Doctorcito de Catalina Renuncia Como gerencia De la clínica En Estados Unidos Que esto es O sea Te pagan Por algo tienen en esa mansión Por no dejar ir a la esposa A Colombia Unas semanas Unos meses Sola Cosa que es un poco incomprensible Porque Ella no tuvo 20 años Trabajando en la TEA Eh Ella no tuvo más misiones Las misiones de ella Eran en el escritorio O sacar copias No entiendo ¿Por qué él tiene tanta inseguridad Por Albeiro? ¿Acaso Catalina estuvo hablando 20 años Albeiro te amo Albeiro te amo Porque entonces sería la Una inseguridad con fundamento ¿No? Ella no entiende Por qué él renunció Por qué es tan extremista Que él renuncia Para criar a los hijos De estar con ella Eh No entiendes mi reina Te casaste con un psicópata Mi amor Te casaste con un potencial Psicópata Seilópata Que no te va a dejar viajar sola Les vamos a presentar A la secuestrada En ropa interior Del mes O podríamos llamarla Como la chica del mes Que rechaza al gato Por último les quiero informar Que la telenovela Va a cambiar de nombre Me informaron desde Telemundo Se va a llamar Quiero matar a Y les voy a explicar por qué Titi quiere matar a Marcial Que Marcial quiere matar a Titi Porque este lo quiere matar Que Daniela quiere matar A Catalina la menor Y familia Y que el gobernador Papá de Daniela Quiere matar a Daniela Por su parte La diabla Quiere matar a todo el mundo Lo más interesante de todo esto Es que Todo el mundo sigue vivo Y nadie Mata a nadie Esto si es lo último Finalmente Por favor Aplausos Aplausos Tiraron Fornicaron Chicharon No sé cómo lo dicen ustedes Consumieron su amor Finalmente Catalina la menor Y Hernandario Pobrecito Me lo tienen esperando Ciento y pico de capítulos Y así que todos Suscríbanse a mi canal Si les gustan las telenovelas Prometo hacer más recaps Sígueme en las redes sociales Como Arroba Escriptor Wanna be Déjame algún comentario Qué te está pareciendo La nueva temporada Te gusta No Te gusta más la otra Te gusta esto Qué historia no te gusta Y Nos vemos en el próximo video